¿Qué tal mi gente? Les hablo al pequeño gigante en la casa La humildad prevalece, la magia crece Y vengo a darle una noticia bien, bien importante Me vengo con un remix de Colombian Girl Junto al parcero de la casa España Y Colombia, Medellín en la casa Manu TJ junto a su DJ Samito en la casa La humildad prevalece, la fucking magia crece Colombian Girl, she looks so sexy So amazing Nació en Colombia y se fue pa' España Todo empezó con una mirada Yo soy Manu Maya In the remix Manu TJ en la casa Colombia España La unión prevalece La envidia crece Mami, ¿cómo te llamas? Me tiene loco tu mirada, a mí me encanta Mami, ¿cómo te llamas? Me tiene loco tu mirada, a mí me encanta Nació en Colombia y se fue pa' España Todo empezó con una mirada Me dijo Hola, ¿tú eres Manu Maya? Le dije, claro, no hay ninguna duda Poco casual, hay que encontrarla Usted de Colombia y aquí en Canarias Oye, señorita, qué bella es su hermana Le tengo un plan, vamos con mi pana Mami, ¿cómo te llamas? Me tiene loco tu mirada, a mí me encanta Mami, ¿cómo te llamas? Me tiene loco tu mirada, a mí me encanta